2023 es un número educado, pues puede ser escrito como suma de números naturales consecutivos, por ejemplo. Y de hecho, 2023 puede ser expresado como suma de números naturales consecutivos de 5 maneras diferentes. También es un número deficiente, pues es más grande que la suma de sus divisores propios. 1 más 7 más 17 más 119 más 289 es más pequeño que 2023. Sumando 2023 con su reverso, 3202, tenemos el palíndromo 5,225. 2023 es también un número de la suerte. Los números de la suerte se obtienen en un proceso similar al usado en la criba de Eratóstenes para calcular los números primos. Comencemos con una tabla que contenga solo los números impares y definamos a 1 como número de la suerte. El primer número mayor que 1 es 3 y lo definimos también como número de la suerte. Ahora comienza el proceso. Eliminamos del arreglo todos los números que estén en una posición que sea múltiplo de 3, es decir, 5, 11, 17, 23 y así sucesivamente. Y nos quedamos con la siguiente lista. Después de 3, el número que sobrevivió al proceso fue 7, así que lo declaramos de la suerte. Repetimos el proceso y eliminamos a aquellos números que estén en una posición que sea múltiplo de 7, es decir, 19, 39, etc. Así, el próximo número de la suerte es 9. Y continuando con este proceso, 2023 es un número de la suerte. Ah, y por cierto, 2023 se puede escribir de esta curiosa manera. Así que deseo que 2023, que está por comenzar, sea un año de la suerte para todos. Para todos los que vean este video y a los que siguen este canal, que 2023 sea un año extraordinario. Gracias por ser parte de este proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias!